Vivo por ella sin saber, si la encontré no me ha encontrado Ya me recuerdo como fui, pero al final me ha conquistado Vivo por ella porque da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pese, en mi día no desistice La muerte no existe, si ella está aquí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Si ella está lápida, 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 si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella, lápida, 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 lápida Ella también Vivo por ella, por ella, dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Ella se llama música Vivo por ella, lápida, 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 láp Gracias.